El que va muriendo a cambio ese de aca Tu la traes? Tu traes granada? Yo traigo granada wey por si me cubre si no cabron Va rapido wey 1,2,3, voy para alla wey A la verga me tiran No estoy matando los zombies Cúbreme 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 Voy a traer la granada a la verga eh wey Ale, ale, ale Cúbreme wey Cúbreme 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 Chingo tu madre el vato wey Ya le tiré la granada Me rompió las piernas Ven para aca conmigo wey Ven para aca conmigo Jaja me caí a medio wey Ven quizá me Voy yo voy yo a la verga Quien esta con los zombies? Es que esta con los zombies Ah ya lo vi Ya te curaste? No verdad? Que paso? Me estan disparando Pendejo pues sabi Ah lol pinche vato de Mosin wey Habra mas gente en bomberos wey? Si Son dos, uno abajo y uno arriba Uno de Mosin y otro Ah ya lo vi, ya lo vi Me pego wey Que salga, que salga traigo mira Mira traigo mira Uno de los zombies Carga Voy para atras, voy a rodear Que salga el hijo de puta wey Por eso Voy a hacer que me siga Que salga Que salga Que salga Que salga Por ahí arriba wey Si se asoma se muere Pero como que me cubren de los zombies wey Tranquilo, te estoy cubriendo yo wey Es uno arriba y uno abajo entonces Verdad que se ve? Si Una esta arriba de la torre y la otra esta en el techo Y hay gente en el bosque Ay puta madre wey Nooo que son dos Los unicos dos que hay están aquí en bomberos wey Los unicos dos que hay están aquí en bomberos wey Pero en el bosque dijo Alexis sería mas Voy a entrarle por la... por atrás Que no, que no hay nadie en el bosque El que le mató fue uno de Mosin Con eso, voy para la puerta chiquilla wey Soy yo mira, ahí se ve wey Que pedo A la verga No, si se dice hay gente atras wey Si hay gente atras a la verga Si, hay un vato con el bosque No, no no con fal wey Con fal wey Lo mate Lo mate Lo mate Lo mate Al... al del bosque Buena wey Buena wey La bomba está limpia Está limpio Bombera viene M4, voy para el torre de control ¿Quién disparo? Hay un glitcher ¿Glitcher? ¿Donde? Bomberos Torre Cierra atrás Cierra atrás El micrófono ¿Te disparo papas? Si, si, si ¿Pero disparo por un vidrio no? Pero le disparo a alguien Alguien se esta queando Está apagando el zombie traerle la puerta Cayo, cayo muerto, cayo muerto, cayo muerto Me mato Uy, uy, uy Me dejo inconsciente ¿Donde? ¿Donde me disparaban? Me mato, me mato, me mato Hacker Hacker Ya, ahí entro cuando está Me da tu vida güey ¿Quiénes son unos sombreros de policía? ¿Quiénes? Mátalo, mátalo ¿En serio? Mátalo güey, no somos nadie nosotros Muerto ¿De acuerdo? Correo a ese Kisama del bosque fue culón que mató a las leches lo más probable estoy conectando en el hangar de puertas azules que está atrás de ti estoy conectado en el cuartito de arriba arriba de torres de control cuidado 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 hay uno arriba hay uno arriba y está ahí todos los madres azules muerto no respale no respale que va, me rindes los servidores leches lo leto me mató a un me mató ah si? ok ok hp fuck you fucking noo se ve el zombi que va corriendo para allá deja ver si llega desde aquí lo vieron? va enfrente de caja de arena ahi ya entro la verga ya entramos? ya esta jugando a las escondidas con la pinche yo reviso acá el boss que no voy a hacer que nos lleguen entre aguas? no disparo yo para un zombi que ahí viene oye la m4 ay escucharon? soy yo ahi esta ya chinga el zombi andale andale necesito munición de 101 ah yo te lo doy sin albur yo te doy yo traigo yo traigo no mamas vi como cayó sentadito el wey esta entrando eh? vente 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 aquí les doy aquí les doy munición venga 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 no yo ya traigo 3 entrando dentro de tuyo dentro de tuyo yo ando por contenedores rojos estoy cuidando oh la verga se salio se cayo afuera yo creo si aqui esta afuera osea como que quiere llamar a que vayas ahi y los de la pared te disparen pero son 3 wey osea hay 2 en las barracas y uno corrio para bomberos o a lo mejor el otro se fue a la pared y el otro esta en la barraca y el otro en bomberos oh mira ahi va ahi va ahi son 2 atrás de bomberos son 2 vienen para aca vienen para aca vienen para aca disparales disparales estan para contigo eh? si 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 bien quien dispara? estan aqui conmigo en una madre azul? si 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 esta el atras de la pared no le de vuelta no le de vuelta alguien esta sangrando eh? esta atras de eso no le de vuelta no le de vuelta vamos a mover al carro este no le de vuelta no le de vuelta no le de vuelta no le de vuelta hay uno fuera de ti el exis en la esquina si si pero quien dispara quien dispara? yo disparo yo disparo estoy esperando a ver si entra estoy sangrando wey ahí van los dos para para barricadas no le de vuelta mate uno buena eh cubre el carrito azul tu si me voy a curar o que si no me voy a caer en pedo mate uno me estoy curando eh los dos se fueron para allá a la barraca? ajá ah ok bueno me cuidaron me morro estoy sangrando dale ahi va otro a donde? en la mera esquina en la mera esquina de la segunda barraca aquí conmigo no hay nadie estoy en la bodeguita amarilla donde caíste una vez con el del ghillie de mi video oh ya lo miré si es que me están disparando si atraviesan pero no me pegaron wey uy escuchaste ese disparo lejos quizame si ese fui yo tambien eh como un winchester ya me vio quien te vio? el de la segunda barraca en que parte estas? no lo veo la segunda esta en la mera esquina esta entre medio wey en la mera esquina osea esos weyes estan encerrados en la barraca no podemos ahi mate uno chingar a su madre donde estas? en el pino ah ah queda otro adentro este ok 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 quedan 12 eran dos nomas esos ahi eran tres los que habiamos visto en la segunda sigue ahi no esta adentro bueno lo veo estas adentro o afuera? esta afuera Alexis no estoy por afuera viendo para adentro pero no lo veo chingo oh esta atras de aca esta atras de la de la de la puerta no donde? de la cosa verde del hangar ahi te vi que se ve van corriendo quizame van corriendo se metieron entre el primero y el segundo aqui ok ok esta sangrando uno a la verga me estan tirando me estan tirando no veo quien no veo de donde yo tampoco no veo de donde yo tampoco ese cae ese no lo vi no voy a meter adentro de bomberos para curarme metete 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 no me de donde? de donde me tiro wey? chera la puerta de ahi ya lo vi voy a curar este a la verga no traigo vendas tres vendas no por la pared viene uno por la pared viene uno por la pared viene uno voy a dar la vuelta voy a salir por aca ahi esta entre el primero de los primeros acares me maté uno bueno voy a posicionar donde estaba yo ahorita quizame no tengo tira no tengo tira va para contigo entro 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 entre bomberos oh eras tu o que? el que mató el el que mató el el quizame sea la primera barraca atras si si mon si si ahora hay otro queda otro queda uno yo digo que el wey ese que me disparo era ese wey que es que siguen vivos? si ya mate a otros a dos mas vamos a tres ya wey ahi wey me voy a conectar por donde andan? lo mismo ok traigo un casco rojo eh metete bomberos si quieres este ah pues me desconecte ahi cerca de las bodegas alexis ven meteme salina ven porfavor estoy aqui bomberos nada mas quedan ustedes dos? no hay hay haki no hay haki yo estoy aqui ah me soñe que vendia crack wey que tenia lana me soñe que eras rico putan madre porque dios pero si Moga es rico wey se ocupa soñar vale madrado unos van a pasar a ver la carcel? No No, la verga a la cárcel ¿Los volvieron a matar ahí o qué? No, la última vez que han matado a los blechos ya no ha ido La verga a la cárcel Vámonos, vámonos No, la neta no Y luego pueden rodear, ese es el pedo Sí, se pueden salir Además, ¿para qué? Nada más pueden tirar hacia Carpas Que se queden ahí pendejeando Luego, aunque te asumes no se ven, hay un punto ciego, güey Me agarré, me agarré, me agarré ¿Dónde, dónde, dónde? Acá Por la barda, por la barda Sí, por afuera Sí, pegadito a la barda, por dentro ¿Por dentro o por fuera? Por dentro Verga, yo escuché por fuera los disparos ¿Por qué altura de la barda? No, no, sí está chingando Me disparan, ahí está 30 metros antes de llegar a la puerta Me van a matar, me van a matar Uy, ya lo escuché El vato lleva a Gorka Verde y Carly en mi mochila ¿Dónde estás, Kisame? Estoy disparando por atrás Es por el bosque, donde termina el bosque, güey Alguien creo que me dispara, güey ¿Dónde? Pasando la cárcel, la barda se hace hacia la izquierda Se abre hacia el norte Uy, me agarré con uno Me mataron ¿Ya todos están muertos? Le rompí las patas, le rompí las patas, Ebol Está mal ¡Suscríbete al canal!